Cumpleaños feliz Te felicitamos, lo celebramos, vamos a bailar Es tu cumpleaños, hay muchos regalos Todos preparados, vamos a cantar Cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti Cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Con tus amigos es divertido Jugamos y reímos, es fenomenal Uno, ya están las velas Dos, pide un deseo Tres, sopla con fuerza, vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Hoy la fiesta es para ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Hoy la fiesta es para ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Hoy la fiesta es para ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Hoy la fiesta es para ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total y ahí está Es nuestro amigo Pocoyo Trae lapiceros de colores y tarjetas para dibujar Hoy es el cumpleaños del día y le vamos a dar Montones de regalos para jugar y aquí está Es nuestro amigo Pato Y trae refrescos y comida y la radio Para bailar Se acerca la hora de la fiesta, él y está por llegar Se acerca la hora de la fiesta, él y está por llegar Pajarito y Pajaroto están aquí ya Es genial Lula también viene a jugar Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total El pulpo es el disyoque y el ritmo empieza a sonar Ya suenan los timbales de sus pies al andar Todos escondidos a esperar la señal y aquí está La fiesta acaba de empezar El y se acerca la hora de la fiesta, él y está por llegar El y se ha puesto muy contenta y ríe sin parar Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total Vente ya Vente ya El y no para de bailar Ven a la fiesta sorpresa Corre no lo pienses más ¡Vente ya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!